De que el rey de reyes viene pronto, de que las señales ya se están cumpliendo, amigo. Las señales, usted con sus propios ojos las puede ver. Tal vez hoy en día muchos seres humanos dicen que esto va a pasar. Que esto ya se va a ir, que nuevamente la tierra va a volver a la normalidad. El ser humano hoy en día, en sus pensamientos se sabe que la tierra se va a arreglar, de que la tierra va a volver a haber paz, no amigo del alma. Ya nos damos cuenta de las señales que se están aconteciendo en esta tierra. Y no solo en esta tierra, usted se puede dar cuenta que ya en diferentes países se están viendo terremotos, se están viendo enfermedades, se están viendo huracanes, amigo. Esta santa biblia, amigo, se está cumpliendo. Tú que tienes una biblia por ahí, tú la puedes leer y te vas a dar cuenta que todo lo que está escrito se está cumpliendo al pie de la letra. Gloria a Dios, aleluya. Sé que todo, amigo del alma, lo que está escrito se está cumpliendo y se está viendo en esta tierra. La tierra ya está temblando. Dios ya está dando señales de que ya muy cerca está su venida. Hoy en día, amigo del alma, el ser humano, ¿sabes? El ser humano dice, día tras día oigo lo mismo, día tras día oigo de que Cristo viene pronto. Hace tiempo atrás escuché esto, hace diez años atrás escuché lo mismo, pero no he visto nada. El ser humano, hoy en día, eso está en sus pensamientos de que esto es mentira, de que esto es una falsedad. ¿Sabes, amigo, por qué Cristo aún no ha venido? Es porque Él tiene misericordia sobre nuestras vidas. Si nuestro Señor Jesucristo aún no ha venido, es por amor al ser humano, es por amor a la humanidad. ¿Por qué? Porque el Señor se está dando cuenta de que la tierra está llena de pecado, pero Él cada día nos habla a que nos arrepintamos de todo corazón. Amén, Gloria a Dios. Él nos está dando una oportunidad más a que nos acerquemos a Él. Él nos está dando una oportunidad más a que nos entreguemos a Él. ¿Por qué? Porque Él quiere salvar nuestra vida, amigo. Lo decía mi hermano Julián, esta carne puede disfrutar los deseos de esta tierra. Esta carne puede hacer lo que se le aplaste a la gana. Esta carne puede andar en vicios, puede andar en discotecas, puede andar en drogas, puede hacer lo que quiera. Pero al final, amigo del alma, nuestro cuerpo va a ser enterrado, nuestro cuerpo a esta carne se lo van a comer los gusanos. Pero algo, nuestra alma va a ser el que va a entregar cuentas en aquel día. La carne puede hacer lo que le da la gana, la carne puede andar en estos deseos del mundo, pero al final va a ser nuestra alma el que va a entregar cuentas. Gloria a Dios, aleluya. Nuestra carne se va a ir al cementerio, se lo comen los gusanos. Pero la pregunta es, ¿qué será de nuestra alma?